La crisis económica que se vive actualmente está afectando la celebración de Día de Muertos debido a que las familias que por tradición realizan la colocación de ofrendas a sus seres queridos que han fallecido comentan que todo ha subido el doble, como es el caso del pan, las velas, el incienso e ingredientes para la comida. Ay, la veo muy difícil, muy difícil, pues que ya no podemos encontrar para... así que está dura. ¿Son todos los incrementos que se han realizado de lo que ahorita ha dejado de consumir? Pues carne, leche, a veces huevo, a veces no, salsa, sopa, verduras, nada más. ¿De qué manera usted hace rendir en este caso el dinero en el hogar? Pues comiendo lo más mínimo, comiendo lo más, lo que uno pueda. ¿Cuántos miembros tienen en su familia? Pues ahorita hacemos cinco. Pues comiendo lo más pobre que se puede, ahora sí, porque ya no, pues para ni, a veces ni para huevo alcanza, ya ve que es tan carísimo que está el huevo. La carne, por lo consiguiente, el pollo, no se diga, todo está muy carísimo y tenemos que buscar la forma de sobrevivir. Mencionando que a comparación del año pasado, podían hacer una ofrenda con una inversión de más de 5 mil pesos, pero este año solo podrán colocar de manera muy sencilla la ofrenda, teniendo solo un ahorro de mil pesos o menos. Pues comprando nada más lo que necesitamos, porque si nos ponemos a comprar de los demás que no vamos a ocupar, pues un dinero tirado a la basura, entonces pues comprando nada más lo que vamos a necesitar. ¿Cuántos integrantes son en su familia? Somos cinco. ¿Y de qué manera se administran? Pues con lo que trabaja mi esposo, el huevo y la carne, que es lo que está más, un poquito más caro, entonces pues hemos dejado de consumir eso porque pues la verdad a veces no alcanza. Lo importante es recibir a los que ya partieron y a su vez continuar conservando las tradiciones mexicanas. Pues creo que sí, señorita, todo recaro, con 100 pies no asusté nada, más para la comida y ya. Con imágenes de Alicia García para Informativo TV, Nayeli Martínez.